en este vídeo te enseño a hacer esta exquisita torta de tiramisú bueno vamos a la receta hola gente querida buen día como andan gracias por estar del otro lado bienvenidos al canal y bueno hoy como habrán visto vamos a hacer una torta bastante clásica que es el tiramisú sí que es una torta clásica italiana clásico italiano hay varias formas de hacerlo pero bueno lo primero que tenemos que empezar a hacer es el bizcocho que en general es el bizcocho de vainilla si el bizcocho y también se le dice yo había ya habíamos hecho vainilla se los dejo por ahí por si no lo vieron pero bueno vamos a hacer eso tenemos que empezar siempre con el bizcocho para que después se enfríe y podamos hacer estamos de queso bien así que muy sencilla la vainilla así recuerden que en la descripción están todos los ingredientes por un lado vamos a batir un poquito de las yemas con un poco de esencia de vainilla y una partecita del azúcar ahora lo voy a batir eso ahí y por otro lado y por otro lado vamos a ir merengando las claras o sea vamos a colocar las claras en el batidor y vamos a a llevarlas hasta un punto de claras a nieve y después le vamos a ir agregando el azúcar en forma de lluvia bueno perfecto entonces están batiendo las claras la vamos a batir a nieve y después le vamos a agregar el azúcar y acá las yemas si tienen la posibilidad de batirlas también las vamos a batir un poco donde más vamos a conseguir aire es en las claras pero también las yemas pueden agarrar un poco de aire bueno perfecto ven que tenemos las yemas bastante montaditas y las claras importante ven que ya llegaron a nieve así que lo que vamos a hacer es colocarle a poco el azúcar en forma de lluvia y vamos a dejar que el azúcar se integre bien se merenguen bien las claras y voy a batir un poco más la yema y ahora para las claras genial ven que están súper merengadas recuerden que no es un merengue porque el merengue tendría el doble del peso de azúcar que de claras bien que vamos a hacer ahora entonces vamos a colocar lo más aireado a lo más pesado de aparte sí y tenemos acá la harina con el polvo de hornear así que vamos a colocar una parte vamos a airear un poco estas yemas eso ahí y así a medio homogeneizar vamos a ir incorporando de a poco la harina una partecita que ella tiene el polvo de hornear vamos a ir todo a medio homogeneizar así a medio homogeneizar le agregamos una segunda parte de claras y así pierden menos aire la idea acá es no perder mucho aire para eso hacemos separamos las claras de las yemas para lograr un mayor volumen y así a medio homogeneizar vamos con la tercera parte ven como rinde yo estoy usando acá cuatro huevos o sea cuatro claras y cuatro yemas fíjense como rinde la preparación por el hecho de que las claras están batidas por separado también así se puede hacer bizcochuelo sólo hemos hecho bizcochuelo batiendo el huevo todo junto si no lo vieron se los dejo por ahí pero lo pueden hacer con esta técnica y van a lograr mayor volumen hasta que se homogeneice completamente eso recuerden que a las yemas le había puesto esencia de vainilla que nada voy a colocar una manga con un pico redondo sea un pico liso no y ya inmediatamente vamos a colocar la preparación para llevarla al horno recuerdo que recuerden que esto o sea las vainillas forman parte de los batidos livianos o sea que tienen que ir inmediatamente al horno porque si no se van a bajar así que es importante que no los dejen ahí esperando si tengo acá un papel de pergamino podría ser una placa con manteca y harina y vamos y venimos con la mano muy sencillo vamos a ver ahí ponen ahí vamos para allá y vuelven para acá bueno y así como está lo que voy a hacer es colocarle un poquito de azúcar por encima y la voy a llevar a un horno a un horno de cuánto de unos 180 grados por unos 12 minutos eso genial esta operación por el por el tamaño que yo tengo de de placa donde voy a armar el tiramisú la voy a hacer tres veces porque no me entra en el horno por eso van a ver que en la descripción dice 12 huevos 4 4 y 4 ya lo van a ver así que lo llevo al horno obviamente sin vapor sin nada así como está y les muestro cuando sale bueno gente perfecto mientras se van cocinando las vainillas podemos ir adelantando que el almíbar es un almíbar de café muy sencillo miren puse la misma cantidad de azúcar que de agua recuerden que la descripción están todos está todos los ingredientes pues el medio litro de agua con medio kilo de azúcar y que más y 40 gramos cuando está la descripción 40 gramos de café y de café listo yo tengo acá miren este café puede usar cualquiera este sensaciones intenso me gusta porque así es un poco más fuerte y esto que voy a hacer lo voy a bueno lo voy a mezclar bien lo voy a poner una ollita y lo voy a hacer hervir rompe el error y lo retiran del fuego sí y ahí tendrían un almíbar de café sí después de que esté frío le vamos a poner alcohol así queda este no se va a poner alcohol y queda con el gusto así que voy a hervir esto lo retiro y les muestro viene voy a retirar el bizcocho de vainilla ven apenas tiene un poco de color que ven que pueden tocarlo y vuelve que no se quedan hundidos los dedos y un poquito de color apenas no hay problema así lo retiran vamos a dejar enfriar un poquito y les muestro bien de paso les muestro ven yo lo di vuelta el bizcocho y simplemente lo van estirando así que salga lo pongo entre entre plástico entre papel que se vaya enfriando y uso el papel el papel de pergamino nuevamente bueno perfecto hasta acá entonces todo bien tenemos el bizcocho ahora vamos con la mousse en realidad el tiramisú no es más que una mousse de queso sí que siempre las muses tienen las mismas partes que partes tenemos un saborizante que es el queso lo voy a mostrar que más tenemos el aire el aire puede venir de claras de yemas o de huevos en el caso de que sean claras en todos los casos en realidad hay que pasteurizar los pero en el caso de que sean claras a esas claras le vamos a volcar una almíbar como una especie de merengue italiano no llega a ser un merengue italiano porque recuerden que el merengue es dos partes de azúcar y una parte de clara va a ser menos esto y de esa manera lo pasteurizan si fueran yemas lo mismo y en este caso estoy usando huevos enteros los huevos enteros con este almíbar que vamos a hacer para volcarlo en los huevos para pasteurizarlo se denomina aparato bomba o patabón huevos o yemas y en este caso estoy usando huevos recuerden que la descripción está todo ahora les muestro cómo hacemos el almíbar perfecto qué más vamos a tener como lo vamos a hacer en plancha después vamos a cortar necesitamos darle un poco de estabilidad y eso lo logran con gelatina en este caso tengo gelatina sin sabor siempre traten de usar gelatina sin sabor porque es la cantidad o sea toda la cantidad es gelatina así fíjense que en la descripción yo estoy usando 14 gramos siempre la gelatina la hidrata se puede tratar de otras maneras pero esta es la forma más clásica hidratarla en cinco partes de agua así que tengo 14 gramos de gelatina 70 gramos de agua colocan esto en forma de lluvia ven ahí tiqui 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 eso no puede dejar solo si es necesario lo mezclan y lo dejan lo mezclan lo mezclan y lo dejan ahí o sea y me refiero que lo dejan solo el agua está fría solo para que se vaya que para que se vaya hidratando por eso quise empezar con esto bien estamos acá entonces de vuelta tenemos el saborizante el aire que van a hacer los huevos la gelatina hidratada falta regenerarla después lo vamos a ver y la crema semi batida yo la crema ya la tengo semi batida en la heladera entonces lo que queda por hacer es mostrarle estos esto es simplemente un almíbar igual que cuando hacen un merengue italiano o sea voy a mojar tengo acá sin de azúcar voy a mojarlo con agua si si lo quiere empezar es el 40 por ciento sea 40 gramos de agua lo echan acá lo ponen y lo voy a poner a hervir si recuerden cuando está a 100 grados empieza a hervir perfecto a medida que va hirviendo va a empezar a tomar más densidad que quiere decir eso que se va a apurar el agua y va a espesar este almíbar si y lo vamos a sacar después lo voy a mostrar en un punto bolita hablando igual que el merengue italiano punto bolita hablando punto burbuja encadenado entre 118 y 121 grados en ese punto que yo que el almíbar esté en ese punto lo voy a volcar a los huevos que los tengo ahí que los tengo que tener batidos ya como a punto letra así así que eso es lo que tiene que tener todo pre elaborado digamos es tener la crema perdón la gelatina hidratada ven como se va poniendo durita se va hidratando la crema semi batida esto voy a poner a cocinar este y el saborizante que es el que eso lo voy a trabajar un poquito para que esté más blando nada más que eso importante en realidad es un queso que se llama mascarpone si no tengo acá estoy usando un queso crema pero bueno el mascarpone es un tipo de queso crema muy cremoso es un queso típico italiano así que voy con esto y les muestro vamos a sacar el almíbar obviamente está caliente ven está hirviendo lo que hacen es sacar un poquito del almíbar lo enfrían ver no enfríen agua fría sacan bien mirar un poquito lo mojo ven como se puede formar una bolita y esta bolita es blandita si se llega a apreciar perfecto ahí va a ver en como es blandita la bolita simplemente hirvió y empezó a subir la densidad y así caliente así como está caliente hay que echarlo al batido de huevo y le van a echar miren en forma de y lo ven después y de esta manera pasteurizan el huevo que tengo que hacer seguir batiendo hasta que esto se enfríe miren como tengo la gelatina ahora está hidratada hay que regenerarla que hay que hacer calentar la la pueden calentar a baño maría la voy a poner al microondas ojo poquito si supera los 70 grados y hierve no sirve así que le voy a dar nada más que siete segunditos hasta que se ponga transparente como el el batido de huevos este aparato bomba cuando le echaron el almíbar subió es un indicio de que el almíbar está bien en el punto o sea los huevos suben hasta un volumen y después cuando le agregan el almíbar todavía sube más perfecto entonces ya lo tengo frío lo paro ya sacó la preparación ven que está sostenido parece como si fuera un batido de bizcochuelos si la diferencia que el huevo acá está pasteurizado con un almíbar o sea el almíbar que hicimos fue para que el huevo quede pasteurizado bueno entonces tenemos todas las partes tenemos el saborizante que es este queso crema que yo trabajé un poquito para que esté más blando la gelatina la crema semi batida y el aire que lo tenemos acá perfecto entonces ahora que tenemos que hacer simplemente mezclar acá lo que conviene siempre es lo más aireado a lo más pesado de aparte qué quiere decir que vamos a colocar siempre la gelatina algo tibio caliente que es lo único tenemos tibios esto que bueno ahora ya está más frío pero digamos es lo único que está a mayor temperatura que lo demás recuerden que la crema está fría y el queso también siempre ahora con movimientos envolventes envolviendo la preparación que más vamos a hacer vamos a colocar lo más aireado sea este aparato bomba una parte del aparato bomba al queso crema y siempre vamos a empezar a trabajarlo con movimientos envolventes envolviendo la preparación y de esta manera que hacemos perdemos menos aire y aireamos algo que está más pesado que es el queso que eso estaba más pesado que el aparato bomba así que otra partecita y ahora sí vamos a trabajarlo ahí son bien bien con movimientos envolventes como poco a poco el queso se va aireando perfecto vamos con la tercera parte ya tiene mezclada la gelatina todo vengan si es sencillo simplemente que tienen que seguir estos procedimientos y con el tema de la gelatina con el tema de pasteurizar el huevo y ahora lo más correcto la crema semi batida lo más correcto sería que coloque esto aireado a esto pero bueno no tengo más bol lo voy a poner acá de costadito para que no afecte no afecte que no afecte el volumen del del aparato bomba se entiende no lo que estoy diciendo no me pueden responder ahora pero en los comentarios porque si se entiende o sea siempre tratar de cuidar el aire yo lo puse el costadito entonces no afectaban y ahora sí ya tenemos todos los ingredientes pero todas las muses son iguales en estructuras y la diferencia de cuando tenga una mousse de chocolate bueno el sabor es antes de ser que eso será chocolate cuando tengan este no sea una mousse de frutilla lo mismo y así eso hasta cuando lo vamos a mezclar hasta que esté todo homogéneo notan que de abajo hacia arriba van cortan cortan y giró 20 rinde un montón son cinco huevos nada más pero recuerden que tenemos una placa buena y les deje la descripción el tamaño de la placa la altura todo ahí va genial listo el pollo ven que ya está todo homogeneizado y está pasteurizado que eso es una cosa muy importante para no correr riesgo de salmonella así que ya tengo esto ahora vamos con la placa y vamos a ir incorporando por partes y bueno gente tengo el almíbar frío le puse el alcohol yo en este caso estoy usando romben un ron blanco pero pueden usar lo que ustedes gusten ya lo puse lo mezclé en frío para que no pierda el alcohol digamos no esperé que se enfríe el almíbar de café y éste le mezclé el alcohol ahora con este con este almíbar de café con rom voy a ir embebiendo cada una de las capas primero voy a empezar con esta primera capa le puse un acetato al costado alto y vamos a mojar bien bien todo todo voy a ir bebiendo todo el bizcocho esta primera capa completa ahí completa y voy y después les muestro cómo preparamos la mousse para ir intercalando capa con capa de bizcocho y mousse de queso perfecto ahora queda la parte más divertida que es armar así que más o menos a ojo lo dividen como en tres o sea está una primer parte soy más perfecto que voy a hacer el otro bizcocho que obviamente lo tengo cortado del tamaño de la del cuadrado no es siempre tratan de dejar el lado poroso para para arriba porque así cuando lo tratan de ir dejándolo a derecho en que les quiere plano lo más plano posible porque así le van poniendo el almíbar de café y absorbe más de este lado que del otro eso genial ahora almíbar de café bastante no se preocupen vamos con la otra capa voy a colocar el otro bizcocho lo vamos a embeber bien con el almíbar otra vez lo voy a dejar de un día para el otro que es importante que se estabilice bien de un día para el otro recuerden que los semifríos que sería esto una mousse de queso en este caso lo pueden dejar en heladera tres días sin problemas cuatro días o lo no lo frisa es más fácil de desmoldar lo pueden hacer con mucha anticipación lo pueden frisar seis meses sin ningún inconveniente así que ahora lo voy a llevar a la heladera y les muestro mañana cómo queda bueno gente ya tengo la torta acá yo lo que hice fue dejarla en el freezer entonces no le pasan simplemente un cuchillito tranqui eso entonces es mucho más fácil de desmoldar y todo le voy a sacar todo el acetato de alrededor le saco todo el acetato esto por supuesto después lo pueden reutilizar lo lavan bien lo pueden dar vuelta a ver si se llega a ver lo damos vuelta con bastante facilidad yo le había puesto un fila abajo se acuerdan eso y entonces ya lo pueden colocar dentro de el molde que ustedes quieran genial mira la pueden manipular sin ningún problema ahora la coloco en el molde y les muestro cómo la vamos a decorar bueno perfecto y acá lo podemos dejar como estaba la torta ponerle cacao sería el clásico tiramisu pero como yo lo voy a hacer en forma de torta que es para un cumpleaños voy a poner crema por encima si voy a utilizar esta crema es una crema de leche una crema 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 digamos bueno en este caso es una crema doble pero es crema no es crema sintética ni nada que la verdad que no tiene muy buen sabor la crema sintética pero bueno si quieren usar ese tipo de crema nada la usan así la baten no hay problema lo bueno de esas cremas es que no se cortan son más estables estas lo que tienen de bueno es que tienen muy buen sabor bien que hago entonces ponerle el 20% de azúcar así que tenía 300 gramos estoy usando 60 gramos de azúcar para 300 gramos de crema el azúcar es impalpable puede ser azúcar común la verdad que el azúcar impalpable da mejores resultados queda un poco más estable la crema un chorrito de esencia de vainilla y lo vamos a batir hasta el punto donde forma picoso hasta el punto chantilly ahí les muestro perfecto así que lo empezamos a batir pueden batirlo lento rápido no se vayan estén atentos porque la crema si la siguen batiendo se corta y se hace manteca ya hemos hecho manteca en el canal si quieren la pueden ver ahí noten como poco a poco empieza a marcar como unos dibujos si estén atentos ahí eso ahí ya casi la puedo palo ven como queda una crema una crema que forma picos si es perfecto y así ya la retiro siempre la crema batalla bien bien fría perfecto tiro esto y les muestro cómo vamos a decorar perfecto entonces tengo la torta de lo que voy a colocar es crema eso y la vamos a esparcir bien esto va a dejar que quede bien bien lisita eso genial, ganar un peine cualquier peine y le pasa lo que vamos a hacer es que la crema de la crema de la crema eso, me gusta peinarla porque le da un efecto un poco más como no tan rígido y ahora lo voy a decorar bien perfecto así que con crema con la misma crema que teníamos le vamos a hacer unas vueltas así cortitas como para darle un cierre ahí una cosita con las puntas genial, le podemos hacer alguna forma acá alguna por acá genial perfecto, así que un buen cacao, ven un cacao amargo una buena cantidad les presento como hacemos siempre bueno gente querida este es el resultado final ven una torta súper rica les va a encantar ideal para vender acá les muestro un videito de cómo fue quedando las porciones que las llevo para un cumple así que bueno, espero que les haya gustado la propuesta de hoy una propuesta por ahí un poco más compleja pero vieron que en sí es bastante simple no dejen de hacer las muses que son preparaciones súper ricas, súper fáciles y que bueno, a todo el mundo les va a gustar las pueden frizar, tenerlas seis meses en el freezer sin problema así que bueno, si no están suscritos al canal suscríbanse, déjenme en los comentarios qué les gustaría elaborar y nosotros nos vemos en un próximo video muchas gracias